¡Ay, que se cae! ¡No pago! Dale al medio. Te le tiene que dar la sombra. Ahí, ahí, a ver, dale ahora. No para, ¿por qué no para? Porque le da... Le tiene que dar la sombra, amor. It's a ver. ¡Ay, que no para. Ha... ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi lo pido! ¡Casi lo pido! ¡Sí! ¡Campeón! Es que este es muy difícil y muy grande, ¿sabes? Es muy grande esto. ¡Ay! 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 Tiene que parar aquí en la zona, sí. ¡Joder! ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! ¡想aba! ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! ¡ióy~! ¡¿QUÉ?! 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 Muñeco siempre sombra, ¿sabes? No sol. Muñeco no sol. Si no, no anda. Tú siempre así. Tú, muñeco, nunca sol. ¿Vale? Vale. Ya, tampoco anda. ¿Vale? ¿Vale? No pasa nada, amor. No pasa nada, no pasa nada. ¿Vale? 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 Para ahí, para al medio, al medio, al medio. ¿Vale? 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 Cadду? ¿Vale? Será así ¿Vale? 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 ¡Gol! 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 Es que estos pies son muy grandes. Luco. Nunca pisa el luco. Ya está, eh. Encanto, encanto, encanto. Te tienes que poner sombra, amor, sombra. Siempre sombra, muñeco. Así, sombra. Si, no. Pajá, pajá, pajá. Pajá, paja, paja, paja. Pajá, paja. Ya está, ya está. ¡Vamos! ¡Ay! Se sabe que ha caído un tornillo. ¡Guarda! ¡Va a pasar! ¡Ya, ya, ya! ¡Para! ¡Tong, tó! ¡Tong, tó! ¡Para aquí ya no lo hago! ¡Que solo está mal aquí! ¡Au! 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 ¡Jajaja! 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 ¡No me peces! ¡Loco! ¡Ay, este ya! ¡No me peces! ¡No me peces! ¡No me peces! ¡No! ¡No me peces! ¡No me peces! ¡No medio enana pas 2022 Oh, wow.